Porque viene Lunei Murray, otra de nuestras Benjaminas del grupo. Que viene Lunei Murray, otra de nuestras Benjaminas del grupo. Que viene Lunei Murray, otra de nuestras Benjaminas del grupo. Que viene Lunei Murray, otra de nuestras Benjaminas del grupo. Que viene Lunei Murray, otra de nuestras Benjaminas del grupo. Que viene Lunei Murray, otra de nuestras Benjaminas del grupo. Escúchame ruido Escúchame ruido Escúchame ruido Yo tengo el ojo de tigre y el fuego Me gustó mi miedo Yo la he nacido Escúchame ruido Fuerte Más duro muy fuerte Yo la he nacido Escúchame ruido Yo la he nacido Escúchame ruido Yo la he nacido Yo la he nacido Ay nacido Escúchame ruido Yo la he nacido Gracias.